Bueno, el acompañamiento es muy bueno, estamos haciendo acto público ahora acá en la capital, en esta importante zona de San Jerónimo, que es en la capital, y bueno, en lo interior de la provincia también el acompañamiento es muy bueno de la gente, así que estamos muy entusiasmados y estamos notando que comienza a levantarse un calor y Encuentro por Corrientes va a ganar las próximas elecciones de primera vuelta. Bueno, ¿y cerrarán la campaña con la presencia del presidente de la nación? Sí, el presidente de la nación va a venir a acompañarnos y otros tantos ministros que ya me llamaron que están viniendo para Corrientes. Y comenzamos el viernes con el ministro Santos, donde para nosotros el turismo es fundamental. ¿4 de octubre es el día en que va a venir el presidente? Estamos viendo la fecha exactamente, estamos viendo de que la gente es compleja, pero va a estar antes del cierre de campaña. Mucha gente, un barrio muy importante en la ciudad, que antes quedaba lejos, ahora está sobre la ruta, es un barrio que va a recibir directamente los beneficios de la autovía. Y bueno, siempre muy contento, Encuentro por Corrientes en sus movilizaciones, con sus equipos trabajando a full, y la gente que quiere ver a Gustavo Valdea, a Gustavo Cantero, a los candidatos a gobernador. Seguramente en el diálogo con la gente aquí de este barrio, bueno, ya tienen, ya le están anticipando algunas cosas que van a suceder aquí. Sí, nosotros, la verdad que nos emociona esto porque hay mucho cariño, los chicos se acercan, quieren sacarse fotos. La verdad, nos compromete aún más para pensar, no solo en este barrio, en toda la ciudad, en propuestas, propuestas acá para el Centro Cultural, obviamente la mejora de las calles de tierra, eso nos piden mucho, el tema de desagües, ya estamos trabajando y tuvimos varias comunicaciones con el equipo de recursos hídricos de la Nación, el Ministerio de Frigerio, así que bueno, estamos encaminados en eso y varias cosas más.